La Alcaldía de Valledupar brindó apoyo a más de 23 familias afectadas por las recientes lluvias en los barrios Divino Niño, La Nevada, Bellavista y otros sectores de las comunas 4 y 5. Estas familias que sufrieron daños en las estructuras de sus viviendas recibieron materiales de construcción para realizar las reparaciones necesarias. Tras un fuerte aguacero que causó estragos la semana pasada en el barrio Divino Niño y otras áreas de las comunas 4 y 5 de Valledupar, dejando a muchas familias y negocios en una situación crítica, la Alcaldía de Valledupar y la Oficina de Gestión del Riesgo entregó ayudas humanitarias. Jesús Martínez, uno de los residentes afectados, vio cómo su hogar y su pequeño negocio, fruto de años de esfuerzo, quedaron gravemente dañados. Por lo tanto, recibió materiales de construcción como 12 láminas de fibrocemento, 48 amarres, 13 bultos de cemento y 224 ladrillos. Otras 23 familias de los barrios Divino Niño, La Nevada, Bellavista, Ciudad Tairona, Altos de Tairona, Campo Romero, 5 de Enero y la Institución Técnica La Esperanza también fueron beneficiadas con 674 ladrillos, 34 bolsas de cemento, 6 listones, 472 amarres, un caballete, 10 láminas de zinc y 113 láminas de fibrocemento. Con estas acciones, la Alcaldía de Valledupar, que a través de la Secretaría de Gobierno y la Oficina de Gestión del Riesgo, deja en evidencia el compromiso y el trabajo de manera eficiente para evaluar los daños y proporcionar respuestas rápidas a las familias afectadas. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.